Más de 600 personas, 660 se estaba reportando, se intoxicaron por la comida que recibieron luego de acudir al registro del presidente municipal de Chilapa, Guerrero, población, el señor Sergio Dolores, quien quiere ser diputado federal por el PRI, pues si llega a ser diputado se le recordará como el diputado de la intoxicación. El registro del alcalde de Chilapa de Álvarez, Sergio Dolores, como precandidato a diputado federal por el PRI, no tuvo un buen final para sus simpatizantes. Me comencé a amarían y me comenzó a doler así como el estómago, me sentía inflamado, y pues a comenzar a aguacarían. Yo me empecé a doler mi cabeza. ¿De cabeza? Ah, y luego mi estómago. Todo mi cuerpo. ¿Todo el cuerpo? Me quería dar vómito, pero como luego me vine aquí, luego me atendieron. Al menos 660 personas que habían acudido a este acto político en Chilpancingo, se intoxicaron con el lunch que se les entregó cuando ya iban de regreso a sus comunidades. A todos se les dio este almuerzo justo antes de que la caravana de 200 camiones entrara al libramiento de la carretera a Tlapa. Nos dieron una torta. ¿Una torta? ¿De ida? De ida y un jugo. Y ya cuando regresamos, ahí mismo donde nos dieron la torta, nos dieron otro jugo y nos dieron un taco de arroz con huevo. Aparentemente fue unos tacos de arroz con huevo y no sabemos exactamente qué es lo que tienen. Oficialmente no se abran de nuestra filococo. La Secretaría de Salud Estatal confirmó que estas personas presentaron vómito, diarrea y deshidratación. En menos de 8 horas, la intoxicación pasó de 70 a más de 600 casos, pero solo 10 fueron de gravedad y ya fueron dados de alta. El Hospital General de Chilapa fue insuficiente para atender esta emergencia, por lo que las autoridades habilitaron el Deportivo Municipal. Además, se utilizaron 10 ambulancias, decenas de enfermeras y paramédicos de la Cruz Roja y protección civil. Mire, nada tiene que ver, hayan ido a un evento político, la situación es que consumieron un alimento que no estaba en buenas condiciones. Las personas que convocaron un mito no tienen ninguna culpa, quizá ellos contratan a alguien para dar los alimentos, ellos no van a hacer algo. Imagínense, alguna persona actuar contra la salud de otro. Con información de Pablo Maldonado, Gerardo Torres y Rogelio Agustín, Milenio Noticias. Pues qué bueno que no pasó a mayores, pero 600 y tantas personas intoxicadas luego de un mitin por comida descompuesta. Bueno, finalmente hoy habló el alcalde de Chilapa, este candidato o precandidato a diputado federal, el señor Sergio Dolores. Le preguntaron si había comido lo mismo que la gente que se intoxicó y ahí está su respuesta. Dice, a mí siempre me da hambre tempranito y como en casa, me preparo mi juguito y como mi frutita. Bueno, pues si llega a la Ciudad de México, aquí lo estaremos esperando.